¿Qué es la fisioterapia y la fisioterapia? Soy Katia Bombeí, llevo 10 años de experiencia en fisioterapia y con la clínica llevo 7 años. Soy fisioterapeuta especializada también en suelo pélvico y mi centro es balance, centro de fisioterapia y pilates en Vila García, en la provincia de Pontevedra, en Galicia. Yo creo que la cercanía y sobre todo yo creo que con la claridad que les hablo, que entiendan, no hablar tanto con palabras técnicas a lo mejor, sino más con sus palabras del día a día que puedan entender qué tipo de tratamiento vamos a hacer y en qué pueden mejorar y la confianza que les doy, supongo. Para mí el sistema nervioso autónomo representa algo que lo teníamos como muy olvidado ahí, que no podíamos abordar con las técnicas que teníamos hasta ahora y creo que se está introduciendo mucha metodología ahora para poder abordarla. Las expectativas con NESA yo creo que es tratar al paciente desde otro punto de vista, tratar el sistema nervioso autónomo desde todos los aspectos, cosas que antes no sabíamos por dónde tirar, o sea, lesiones que hay pacientes muy complicados que no mejoraban con nada de lo que le hicieses y que ahora con NESA se notan los avances. Los hábitos clínicos en los que más trabajo, pues si hago una vejea operativa, fibromialgias muy complicadas, que llevan a lo mejor 30 años de evolución y las pobres pues no están desahuciadas y no consiguen mejorar, o dolores tras operaciones que le han tocado un nervio y que una hiperagresia demasiado fuerte y que el simple roce con la ropa le molesta, sobre todo en ese tipo de pacientes. El sueño, la ansiedad, que tenemos muchos pacientes relacionados con esos casos, que les afecta en sus dolores mucho más al no descansar bien, yo creo que es un círculo vicioso que debemos abordar para llegar a una mejoría total del paciente. Por ejemplo, la señora vejea operativa me sorprendió mucho que solo mejorando, o sea, no haciendo el protocolo de vejea operativa, sino que indagando un poquito más, su problema era estrés, ansiedad por la muerte de su marido y demás, y solo tratando ese aspecto ya mejoró muchísimo. O sea, no tuve que llegar al protocolo de vejea operativa, entonces me llamó mucho la atención. Destacaría en esa que es una terapia pasiva, que el paciente no nota nada, está tranquilo, porque cuando tú le haces otro tipo de terapias igual pasa dolor, y en esa no, están tranquilos, más confianza en decir, bueno, vengo a pasar un buen rato y no veo aquí a que me hagan sufrir, pero bueno, yo creo que esa es la más destacable. La importancia del sueño en la recuperación del paciente para mí es de lo más importante, es decir, he demostrado en casos, o sea, solo en clínica, que si no descansan bien el dolor no va a ir bien, es decir, por mucho que nosotros hagamos técnica, es raro que si esa persona es de las que no descansa, o no duerme bien, tiene ansiedad, depresión, los dolores no avanzan, ¿no? Es decir, puedes mejorar un poco, pero vuelven a ir hacia atrás, o sea, es como hay un círculo vicioso, y cuando mejoran en ese aspecto, es más fácil sacarlos adelante. Creo que Nesawol está haciendo las cosas bien, desde la base, estudiando primero, yo creo que se empieza todo por fisiología, y también estoy muy de acuerdo también en enfocar a aplicarlo a casos clínicos y que todo se compenetre, ¿no? Diciendo, bueno, pues, ¿cómo explico ahora esto que me acaba de pasar en clínica? ¿Cómo lo explico desde un punto de vista neurofisiológico, no? Yo creo que es muy importante aunar, no ir por separado, sino unir todo. Somos un todo, al final. Yo creo que el campus clínico nos ayuda a todos, como todos razonamos diferente, tenemos diferente razonamiento clínico unos que otros, yo creo que nos vale de ayuda, ¿no? Que seamos, o sea, compartamos ahí nuestra experiencia, nos lleva a que, a que, ay, pues sí, no había pensado en esto, ¿no? Y, pues, de otro punto, tener otro punto de vista. Si hoy mismo, pues, desapareciera, ¿no?, la mesa de mi clínica, a ver, presentaría un cambio importante porque es como que a mí me gusta avanzar, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a probar siempre darle lo mejor a mis pacientes. Y, como poco a poco, pues, luego es lo que intentamos conseguir, pues, para mí ahora es quitando una herramienta que dice, esta herramienta no la quiero perder, ¿no? Bueno, el equipo de Manuel Nesa, para mí, muy cercano. Cualquier duda que tengamos, pues, ahí estáis para solucionarlo. Y, bueno, de tú a tú, sin problema ninguno. Recomendaría Nesa a otros compañeros de profesión, sin duda. Bueno, pues, soy fisioterapeuta, yo creo, porque me empecé, pues, de niña, a tener yo, pues, problemas físicos, dolores, y me interesé cómo puedo solucionar esto en mí y en los demás, ¿no? No quiero que... tener estos dolores de por vida, ¿no? Quiero solucionar los problemas desde entender la base y solucionarlo. Para mí, el éxito en mi día a día es poder ayudar a mis pacientes.